La demostración ha constado de tres ejercicios. En el primero se recreaba el asalto a una vivienda con aproximación desde un edificio próximo al lugar para poner en práctica la intervención en alturas y finalizar con la neutralización de los supuestos delincuentes armados que se encontrarían en el interior del piso. A continuación, los agentes procedían a la detención simulada de unos peligrosos criminales procediendo a asaltar el vehículo en el que viajan y para finalizar ponían en práctica un ejercicio de protección dinámica de una personalidad cuando en el transcurso de la misma sufre una agresión procediendo a una maniobra evasiva en la que el núcleo de reacción repele el ataque. Los GOES del Cuerpo Nacional de Policía son grupos de intervención táctica y se encuentran ubicados en las principales ciudades españolas siendo su cometido la detención de bandas o grupos terroristas, la de individuos extremadamente peligrosos y armados y grupos de crimen organizado. También realizan protecciones especiales de personas y bienes así como cualquier otra labor policial que requiera una especial cualificación operativa. para poder permitir realizar y